Un tirano es quien abusa de su poder. ¿Cuándo López Obrador se volvió un tirano? ¿Cuándo el presidente de la República dejó de defender las causas de los mexicanos para abusar de su poder y volverse un tirano? ¿Cuándo el presidente de la República dejó de pensar en la democracia y se volvió un tirano? ¿Cuándo López Obrador dejó de creer en aquello que luchaba y se volvió un tirano? Es terrible ver a un presidente obsesionado con aplastar a los demás poderes. Es una vergüenza ver cómo López Obrador quiere aplastar al poder legislativo y ustedes en Morena se lo permiten.